Bueno, ya se habla de este técnico que finalmente creo que dio un partido bastante miserable, creo que dio un partido donde realmente no jugó a nada y bueno, incluso sale con excusas del VAR, que bueno, en cierta ocasión creo que tal vez sí pudo haber sido penal no marcado, pero eso no sustituye o no reemplaza los resultados que se pudo haber suscitado en el partido de ayer contra Monarcas. Este caso de Thomas Boy es un caso totalmente ya perdido, o sea, Chivas hoy se encuentra en una situación compleja por la cuestión de los puntos, se encuentra en una situación compleja por la cuestión de que necesitaban ganar, quedan nueve jornadas y se complica mucho el poder llegar a la liguilla una vez más. Este técnico realmente es una broma, a veces yo lo creo así, Chivas es un equipo que necesitaba urgentes esos puntos y bueno, no se dan. El planteamiento que tiene Thomas Boy desde un inicio es un planteamiento muy bajo, es un planteamiento muy ratonero, es así le queremos llamar y bueno, obviamente es algo que molesta bastante, es algo que realmente en las conferencias de prensa, algo que no comprendo que es que él habla diciendo, mi equipo funcionó, mi equipo trabajó bien, mi equipo hizo las cosas bien y bueno, no es mi culpa, finalmente jugamos mejor que el rival, siempre hay alguna excusa y hoy creo que Chivas está cansado de eso. ¿Lo correrán realmente a Thomas Boy tras salir, tras esta derrota que realmente pesa bastante? La respuesta es que no, a Thomas Boy le van a aguantar hasta que se termine el torneo, ya después lo que venga es otro tema aparte, pero lo que se sabe hasta el momento es que van a dejar ir afuera a Thomas Boy, es un director técnico que tiene su propia estrategia, pero de verdad que hay estrategias que no van con Guadalajara, o sea de verdad Chivas es un equipo que juega bien al fútbol, que hace las cosas bien, que intenta jugar bien, pero de verdad hay estrategias que con Chivas no van por más que lo intenten, por más que lo busquen, realmente Guadalajara es un club muy importante, es un club que juega bien al fútbol, es un club que tiene historia, directiva, que tiene muchas maneras de crecer futbolísticamente, pero tras esta dirección técnica yo puedo decirte que Chivas no es el equipo que realmente se esperaría, ya el tema de si va a seguir para 2020 es otro tema aparte, hoy lo que yo creo es que Thomas Boy con esos resultados se acaba en una media tabla del 10, del 9, por ahí, pues obviamente se va a quedar fuera sin liguilla y también se va a quedar fuera sin equipo, hoy los buenos directores técnicos se encuentran con trabajo, se encuentran en un puesto diferente y bueno, habría que esperar la cuestión del periodo de transferencias de invierno, a ver qué es lo que sucede, a ver cómo cambian las cosas, que a mi parecer hoy Thomas Boy está dejando muchísimo que desear, pero bueno, ese es otro video, es otra cuestión, lo hablaremos en otra emisión, gracias por estar aquí, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos, esto fue Ricky Futbol y hasta luego.